Lili Reinhardt critica a Kim Kardashian por matarse de hambre para ir a la Met Gala Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando. La estrella de Riverdale, la actriz Lili Reinhardt, no midió sus palabras al momento de criticar a Kim Kardashian, entre algunas otras celebridades, por, como ella dijo, matarse de hambre para asistir un evento. Y es que para aquellos que no lo sepan, Kim Kardashian aseguró haber bajado 16 libras en tan solo tres semanas, todo para poder utilizar el icónico vestido de Marilyn Monroe que llevará a la Met Gala. Por esto, la actriz Lili Reinhardt, quien siempre ha hablado sobre la positividad corporal y más que nada el hecho de que tu peso no define tu persona, aseguró que el que las celebridades hablen tan a la ligera de una pérdida de peso tan importante, tan solo demuestra lo ignorantes e irresponsables que son. A través de su historia de Instagram, Lili escribió según Cosmopolitan, caminar en una alfombra roja y hacer una entrevista en lo que dices, lo hambrienta que estás porque no has comido carbohidratos en el último mes, todo para encajar en un maldito vestido, eso está tan mal, tan jodidamente mal en 100 niveles diferentes. La actriz continuó diciendo que las celebridades que detallaron sus dietas súper estrictas tan solo mostraron un nivel de ignorancia de otro mundo. Ella dijo, admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien de la Met Gala cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras, eso tan solo demuestra lo ignorante que eres y eso es repugnante en varios niveles. Por último, Lili concluyó su mensaje invitando a sus fanáticos a dejar de apoyar a estas celebridades estúpidas y dañinas que crean toda su imagen pública alrededor de sus cuerpos. Ella dijo, generalmente no soy una persona enojada, pero lo juro por Dios, la toxicidad de esta industria a veces realmente me afecta y tengo que hacer mis pequeñas diatribas en Instagram Story para liberar toda esa ira. Y aunque definitivamente no mencionó ningún nombre en toda su publicación, la verdad es que los usuarios en las redes sociales no tardaron en vincular los comentarios de Lili, precisamente con lo que Kim Kardashian vivió, quien habló sobre la dieta extrema a la que se sometió para poder encajar en su maravilloso vestido para la alfombra roja del Met Gala. Ahora sí, a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con que las celebridades se mueran de hambre? ¿Todo para lucir esas imágenes corporales tan poco realistas? Y es que según Kim Kardashian, ella no probó el azúcar, tuvo cuidado con todos los carbohidratos y tan solo comió verduras y proteínas con tal de bajar de peso, admitiendo que se moría de hambre. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Gracias.